La Federación de Baloncesto de Turquía amenazó con retirarse del Eurobasket si no se investiga la agresión sufrida por el jugador Furkan Korkmaz tras el partido contra Georgian Tiflis, que terminó con la victoria georgiana por 83-88. Cuando se encaminó este jugador a los vestuarios, fue agredido por otros rivales así como por varios policías, según la versión de la Federación Turca, que exige ahora a las autoridades de la FIBA que se le entreguen las imágenes de las cámaras de seguridad para aclarar qué ocurrió en los pasillos. De no hacerse, amenaza con retirarse del torneo. En el mismo grupo, el A, derrota de España ante Bélgica por 73-83. Mal partido de los de Sergio Scariolo, a los que les faltó energía, defensa y acierto y quizá también algo de experiencia. Así lo valoraba el seleccionador. Así que tenemos que salir a ganar el siguiente partido, prepararnos bien y obviamente salir a ganar un equipo muy bueno como Montenegro. Pero luego ya veremos, tenemos todavía, está en nuestras manos lo de clasificarnos para la segunda fase. Bélgica, Montenegro, España y Turquía están empatadas a dos victorias después de disputarse también el Bulgaria 81-Montenegro 91. España se medirá a Montenegro el martes y a Turquía el miércoles. Mientras, en el grupo B, Alemania se aseguró la clasificación para octavos tras derrotar a Lituania por 107-109 en un partido dramático con dos prórrogas. En ese grupo, Francia derrotó a Hungría 78-74 y Eslovenia perdió ante Bosnia 93-97. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes 5 de septiembre de 2022. En la Vuelta a Ciclista a España, el neerlandés Cimen Arendsman, un talento de 22 años, firmó un solitario, un triunfo heroico en la etapa reina, la decimoquinta disputada entre Martos y la Alto Hoya de la Mora. Primo Roglic y Enric Mas cercaron la roja del belga Remco Ebenepul a un líder con 1'34 de ventaja sobre el eslomeno y 2'01 sobre el español. Este lunes, tercera jornada de descanso y el pelotón se trasladará a la provincia de Cádiz, de donde partirá el martes la decimosexta etapa entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares. En el abierto de Estados Unidos de tenis, derrotas en octavos de final de Alejandro Davidovich y Pablo Carreño. Davidovich dijo adiós al perder con el italiano Matteo Berrettín en un partido épico de 5 sets y 3 horas y 46 minutos de duración. Pablo Carreño, por su parte, cayó ante el ruso Karen Hashanov también en 5 sets después de 3 horas y 21 minutos. El australiano Nick Kyrgios eliminó en 4 sets al ruso Daniel Medvedev, número 1 del mundo y vigente campeón de este gran slam. Este lunes jugarán los dos únicos supervivientes españoles del torneo, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. En la cuarta jornada de la Liga de Fútbol destacaron este domingo las goleadas del Villarreal, que se impuso por 4-0 al Elche y del Valencia, que venció por 5-1 al Getafe. Además, se disputaron el Athletic 0-1 con el primer gol de Brightwood para los Pericos y Osasuna 2-1. El encuentro Valladolid-Almería completará este lunes una jornada en la que el Real Madrid ganó por 2-1 al Betis, el Barcelona venció por 0-3 al Sevilla y el Atlético de Madrid empató 1-1 en el campo de la Real Sociedad. El Real Madrid, único equipo con pleno de 12 puntos, es ahora líder en solitario. En motociclismo, el italiano Peco Bañaya, el español Alonso López por primera vez en su carrera deportiva y el también italiano Denis Folla vencieron en sus respectivas categorías del Gran Premio de San Marino. En MotoGP, Bañaya volvió a ganar por apenas 34 milésimas sobre su compatriota Bastianini y se convierte en el primer piloto de Ducati que logra cuatro victorias consecutivas en una misma temporada. Se acerca más al líder del Mundial, que sigue siendo el francés Fabio Cuartararo, que fue quinto en la carrera y ahora tiene una ventaja de 30 puntos en la general. En Moto2, dominio español con victoria de López por delante de Aarón Canet, Augusto Fernández y Alvera Arenas. Fernández es el líder del campeonato con dos puntos más que el japonés Ogura. Y en Moto3, Izan Guevara, que fue tercero, es el nuevo líder del Mundial, con 204 puntos por 193 de Sergio García Dolz, que acabó descalificado. En Fórmula 1, el neerlandés de Red Bull más Verstappen impuso su ley en casa en el Gran Premio de los Países Bajos, saliendo ganador otra vez de una batalla con Mercedes y Ferrari. Carrera condicionada por los incidentes en pista, en la que Russell fue segundo y Leclerc tercero. El británico Lewis Hamilton acabó cuarto. Fernando Alonso sexto, tras remontar siete puestos, y Carlos Sainz octavo después de una parada de más de 12 segundos por olvidarse del neumático trasero izquierdo. En el Mundial, Verstappen suma ya 310 puntos, seguido de Leclerc y Sergio Pérez, ambos con 201. En la IndyCar, el neozelandés Scott Malogin nominó con autoridad el Gran Premio de Portland, penúltima carrera de la temporada y que dejó al español Al Spalou ya sin opciones de revalidar el título. Y en Waterpolo, en el Campeonato de Europa de Croacia, la selección española femenina jugará este lunes ante Hungría el encuentro de cuartos de final, mientras que el rival de la masculina en esa misma ronda será Grecia este martes. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.